Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón, una serie hecha y derecha para las señoritas de nuestro canal. Miren, por ejemplo ahí, bueno nos habíamos quedado aquí, y bueno se me hace que voy a pelear contra una araña o algo parecido porque ya están saliendo muchas arañas. Y vean que ahí, no se ve muy común. Ok, además los techos se vuelven meramente grandes, oh shit, están viendo lo mismo que yo, híjole, está lleno de trampas esto. Uy, muy rápido. Esto está lleno de trampas, pero muy lleno de trampas. Ah, sabía que me iba a quemar. Oh dios. Por las roquitas. Oh, ya había una araña, ya había una araña. Ya sabía yo. No, bastón, tenemos la mitad. Leches de hierro. Vamos a echarnos las flechillas nórdicas. ¿No? Bien, allá va. Toma. Toma. ¿Lo maté? Puta, ¿dónde salió? No, 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 no. What the fuck. Uy. Se me hace que aquí sale, sí, aquí va a salir la araña reina. Oh shit. Oh shit. ¿Qué me voy a lanzar? ¿Cómo le voy a hacer? Uh. Ah, que les dije, ahí está. ¡Ole! ¡Ole! Así me dio. Ok. ¿Quieres pelear, eh? ¡Peleemos! Maldita. Sí me bajó, eh. Sí me bajó bastante. ¡Hija de la... Yoga, maldita estúpida! Me pregunto, ¿se quemará? No. ¿Se debe a quemar, no? Ok, vamos a buscar con cuidado. Aquí hay trampas. No hay cofres. Aquí están estas arañitas. Oh shit. Ok. Oh, vean. Genial. Abriendo camino con flamas, eh. Vámonos. Cuidado con las trampas. Cuidado con las trampas. Oh shit. ¿Y aquí qué onda? Oh, mierda. ¿Salvo se escuchó? Oh, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. A la madre, a la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames. ¿Un monstruo? ¿Un monstruo? Oh shit. ¿Qué pedo con eso? No, son unas estatuas. ¿Qué onda? Son unas simples estatuas ahí. O sea, qué pedo. Ok, ahí tengo que irperme. Vamos a revisar. Vamos a revisar bien, que no falte nada. Bueno, aquí hay unos jarrones. Unas urnas. Ok, no, pues no veo nada. No veo nada raro. Aquí más urnas. Ok, aquí es todo. No completado, recupera el corno de Jordan en el inventador. Ok, sangre de dragón. Tengo que hablar contigo urgentemente. Alquila el desván de la posada el gigante dormido en... Cauce Boscoso y nos reuniremos allí, un amigo. Oh shit. Genial. No hay nadie, no hay nadie. Aquí la goma. Vacío. Vacío. Una urna. Oh, agarré algo y no se queda. Cogiones. Vamos. Bueno, también. Uh. Todo, 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 ¿verdad? Está la urna, pero no está ni... Ahí hay un copre, aguántate. Esco es orégano. Aquí le dan un mastillo. Este me lo llevo. ¡Órale! Aumenta la resistencia a la magia 15%. Órale, está padre, vale un montón. Ok, esto no me interesa. Y este ya lo tenía yo. Y es que he empezado... Bueno, sí. Esperando que no encontremos más cosas, ¿no? Ok, vamos a salir ya, por fin. Ay, uy. Por fin, ya salimos, señores. Espero que el Fraps no se ponga mamila. Vamos a esperar tantito. Bien, entonces, no se puso mamila. ¿Qué pedo? ¿Salí o entré? Es que eso parecía una trampa. Espérenme. Armas, atuendo, atuendo. Escudo. Este. ¿What? ¿Es donde entré? ¿En serio? Es que, ¿saben qué? Voy a dejar uno. Obviamente este. Y el escopre me podría llevar este. Y no es cierto. Pesa demasiado. Sí estaría bueno traer dos. Oh, hay algo ahí que no me había dado cuenta. Quédate. Eh, puños. Aquí te he dado. Objetos, armas. Hay algo que no me había dado cuenta. Aguántenme. ¿Es en serio? ¿A dos manos? ¿Vean esto? Guau, es a dos manos. ¿Se puede a dos manos? Uy, pero voy muy lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Oh, qué loco. ¿Puedes ir a dos manos? Bueno, el problema es que no traes escudo. Ese sería el problema. Y no me agrada así. Y más si traigo, pues, esto, ¿no? Ahí está. Si es donde pase. Porque, bueno, o sea, ya no hay nada aquí. Vamos. En vez de darle a tabulador, le doy a este... Bloquear mayos. No hay nada. No hay nada. Le causa conflicto a la hora de jugar. Cabrón, no sé ni cuánto llevo jugando. Vamos a darle unos 15 minutos más. Pues, bueno, llevo 15 minutos. No tengo idea. Calavera. Los oscuros. Acá no lo he cancelado. No, güey. De noche. No hay una bolsa de dormir aquí, güey. No hay usted de noche. Luego se pone bien hardcore el pelo. Ah, aquí hay una bolsa. Dos de la mañana. Tres. Serían... Sí, tres horas, ¿no? Es en las cinco. ¿Ven? Es como si nada. Tenemos que ir para allá. Es que les digo que la pinche bruja vio por este puto bosque. Este bosque seco. Hijo de la ñuga. ¿Cómo hace daño? Y aquí hay osos polares, osos normales, dragones. Puta, hay un chingo de... Oh, shit. ¿Qué bien? O sea, hay un chingo, pero un chingo de cosas, ¿eh? ¿Qué hay de todo? Hay dientes de sable, carajo. Aquí no. Así como guardo mi espada, así van a empezar a salirme culeros. Creo que me va a cagar. Uf. El movimiento no se nota, la neta, pero... Sí, por ahí hay criaturas y demás. De bueno, se queda tan quieto y... Si se espera un rato puede ver algún conejo, un ciervo o cosas, ¿no? Pero pues no. Un poco es el chiste. A ver, ¿ve algo raro ahí? Una planta, vale. Pues aquí debe haber lobos. Aunque no me salga un neso polar, no hay pedo. ¡Ah, la madre! Tomes. Te dije, ¿qué es eso? ¿Qué chingado será eso? Ay, era un pinche cangrejo escondidito. Ah, vale, que aquí están los estos bueyes. Puta, a ver, ¿hasta dónde me mandaron? ¿Dónde el chingado está? Ah, aquí está. Ya nos viaja rápido, ¿no? Es que también sería bueno ir explorando toda esa onda, pero... El problema es que donde me salga algo locochón... Eso va a ser el problema, ¿no? Venida de su hícero sumétricos de cualquier forma es... Bueno, vamos con el esfuerzo de restención del veneno. Esa... Esa madre que vimos ahí... ¡Hali! Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Sí, güey. Este... Esa estatua que vimos ahorita... De la mujer con las manos hacia arriba... Vi un capítulo en internet... Eso tengo que admitirlo. Pero no te acerques a mi marido, Albor. Ok. Este... Vi un capítulo en internet que te da una espada especial. Simpatica con los desconocidos... Pero tú pareces buena gente. Sí. Mi padre es Albor, el herrero. Yo soy su ayudante. Bueno, su aprendiza. Se viene a chingar el morro. Se te ve confuso. ¿Qué demonios te pasa? Está pedo, carnal. Está pedo, ¿sí o no? No me dejen mentir. ¿Pareces uno de esos viajeros que han visto lugares lejanos y oído nuevas historias? Véanla, está bien maltota, cabrón. ¿Qué pedo? A ver, chingado. No, ni siquiera hay que quitar. A ver, esta... Esta mujer... ¡Vean! ¡Esta enorme! Sé que los nórdicos eran grandes, pero esto se exagera. Soy la posadera. Y mi labor es seguir la pista a los forasteros. Me dejo que yo era la habitación. ¿Por qué no? Ah, uno dice desván en otra habitación. Un desván, ¿eh? Bueno, no tenemos desván, pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda. Entra y acomodate. Qué chido la banda. ¡Órale, qué chido! La otra vez que entré era un cuarto doble. Estaba otra persona. Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se habla. ¿What? Creo que buscas esto. ¡Shh! Tenemos que hacer. Sígueme. ¡Tómala, guapa! Me salió la puerta de un chima en la educación. Como que no, ¿eh? Un chima me dice que me salga o que la siga. ¿Qué pedo? ¡Holi! ¡Uuuu! A ver, me voy a chingar esto. Esto de los pinches rollos de papel, no me entiendo qué pedo. ¡Lol! ¡Cierra la puerta! Ahora podemos abrir. ¡Qué pedo, eh! ¡Tómala! ¡Oh! 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 Como no dice robar, no hay pedo. ¡Me lo puedo chingar! ¿No? ¡Oh! 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 Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Espero que tengan razón. Así que... ¿Eres tú quien se llevó el cuerno? ¿Te sorprende? Creo que se me da bien mi papel de posadera inofensiva. Ah, es guerrera, seguramente. ¿A qué viene tanto secretismo? Nunca se es demasiado precavido. Hay espías Thalmor por todas partes. Ajá. ¿Qué es lo que quieres de mí? No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no era una trampa Thalmor. Ajá. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Cuando no te escuchan, me vale verga. Digo, jeje. Más vale que empieces a explicarte rápido, no tengo tiempo. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. Oigan la música. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por qué te has llevado el cuerno de la puta madre? Usted en Graf. ¿Y por qué estáis buscando el sangre de dragón? Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragón es supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Sí, eso es cuando descubrí que el hombre... Bien. Y pronto tendrás la oportunidad de demostrarla. Puta, siguen sin creer que haces sangre de dragón, chale. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque te va a ser verdad un tono de horas. ¿Suscríbete a ese dragón? Sí, somos viejos enemigos. Y si mis sospechas son ciertas, puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón. Oh, ok. ¿Qué es lo que no he sospechado? Sí, somos viejos enemigos. Y si mis sospechas son ciertas, puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón. Y acá. ¿Y qué es lo que no me estás contando? ¿Y por qué estás buscando eso? ¿Y por qué te has llevado? Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Son muy predecibles. Cuando apareciste aquí, sabía que te enviaban los barbas grises. Y que no eras ningún infiltrado, Thalmor. Pues qué puedo confiar en ti. Si no confías en mí, has cometido una estupidez al venir aquí. Pues claro, ¿eh? No es que los dragones regresen, es que están resucitando. Ok. Y los que se fueran de viaje todos estos años, estaban muertos. Asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten. Y necesito que me ayudes a detenerlo. Ok. ¿Es consciente de que los dragones se han resucitado? Hace unos años le dije lo mismo a un compañero. Y resultó que él tenía razón. Y yo me equivocaba. Sé que es así. He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos. Y creo que sé dónde resucitará el siguiente. Iremos allí y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos, te diré todo lo que quieras saber. Oh, genial. ¿Cómo has averiguado esto? Debería saberlo. Tú te hiciste con el mapa. La piedra de dragón que conseguiste para Farengar. ¿Recuerdas? Oh, ¿cómo sabe? Así que estabas escuchando. Me las apañé para que Farengar recuperara la piedra de dragón para mí. ¡No manches! Muevo los hilos para que la gente haga cosas. Al fin y al cabo, aquí estás. ¡Cámara! Es jefa de los jefes. O sea, que tranzan la piedra de dragón. Sí. Un mapa de los antiguos túmulos de los dragones. He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro. Parece que avanzan desde el sureste a partir de las montañas Geralt, cerca de Richter. Ahí hay flechas. Si el patrón se cumple, el que está cerca de Arboleda de Cainz será el siguiente. ¿Arboleda de Cainz? ¿Cómo se ha averiguado esto? ¿A dónde lo... Arboleda de Cainz. Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. Ok. Vamos a meter un... Tengo que ponerme en mi equipo de viaje. Dame un minuto para prepararme. Ok. Vamos a ver qué hay. Raíz nudosa. Bueno. ¡Eso no lo quiero! Eso está mejor. Bien. Percebe nórdico. Huevo de pez asesino. Todo me lo voy a llevar. Montón de sal. Dientes de espectro de hielo. ¿Qué coño es eso? Todo eso me lo voy a llevar, obviamente. Huevo de gigante. Polvo brillante. Algo me dice que estoy repleto de chingaderas. Es que por eso me estoy moviendo así. ¿Qué es esto? Aguja y caída de las cuchillas. A la goma, cabrón. Chingo de cosas. Hasta la pinche pluma. ¿Te la has encontrado tirada por ahí? Debe de ser mi día de sueño. Estoy pinche borracho. ¿Qué pedo? Orale, güey. Si no me las cobran, ya la armé. Pergamino, histeria. Orale, güey. Un chingo de cosas. A ver, aguanten. Si, traigo cosas de más. Las flechas no pesan. Eso es lo bueno. Ah, quiero vender esto. ¿Dónde lo vendería, banda? A ver, déjenme. Así lento, pero seguro. Déjenme ver si lo puedo vender aquí con el pinche tabernero. Puta, voy bien rápido. A ver si lo puedo vender con el tabernero. A la madre, un chingo de vino pinche vieja bien borracha, ¿eh? Sin ofender, chicas. Sin ofender. Pero la neta, sí se pasó de lanza. ¿Y el puto cantinero? Es este güey, ¿no? Sí, ah, güey. Tenemos habitaciones y comida. También bebidas y yo cocino. No hay mucho más que contar. Siempre que lo limpies, ¿sabes cómo usarlo, no? Mezcla un par de ingredientes y a ver qué pasa. Sí. Con un poco de trigo y de ranúnculo encorvado, se puede elaborar una poción curativa. Por si no lo sabías. Trigo, ranúnculo. Tenemos un montón de ingredientes a la venta. Echa un vistazo. Trigo y ranúnculo. ¿Qué chingados es el ranúnculo? A ver. ¿Tendrá ranúnculo? Oh. Y trigo. Justamente para las pociones. Ah, qué fresa, güey. Trigo y ranúnculo. Esa no me la sabía. Yo tengo un montón de pendejadas. Bueno, a ver. Ah, no le puedo vender cosas. 25 puntos de aguante. Vamos, te los vendo todos. Llegale la buena. ¿Has oído? Espérenme. Me faltó algo. Como no sé para qué son. Se los voy a dar a Chile. Carpa de gist. Champiñón. Dedo de gigante. Esto qué pedo. Dientes de espectro de hielo, güey. Ok, frutos de enebro. Tengo un putero. Se los voy a dar. Grasa de troll. Órale. Huevo de gallina. Huevo de pez asesino. Todo. Ah, chinga, este huevo. Sor, sor, sal. ¿Es sor, sal? No sé ni qué sea. Cauro. ¿Qué coño es eso? Montón de sal. Huevo. Puta. Cuatro. Tome. Mora. A ver, no la voy a cagar. Pico de halcón. Piel de esquiver. Chamuscado. Percebe nórdico. Olvo colgante. Polvo brillante. Tengo un chingo. Así, ¿no? Ranúnculo. Encorvado. ¿Qué pedo con eso? Raíz canina. Pensé que decía raíz de cocaína. Raíz nudosa. Oh, ¿vieron esa madre? ¿Qué pedo con esto? Y brilla. Z brillante. Todos. Ea. Elocuencia aumenta a 22. De acuerdo. A ver. A ver. A ver. Déjenme ver esto. ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que las poseen? A ver. Ahora sí. Ranúnculo. Chingatorio. Tenía todas esas cosas. Ranúnculo. Un corvado. Un corvado. Un trigo. Ah, qué loco. Ah, qué chido, ¿eh? Fabricar. Fabricar. Qué loco, güey. Y él me dio la receta. O sea, si ahí vale la pena escuchar lo que dicen, ¿eh? A ver, cabrón. Es que no le puedo vender cosas. Así bien. Si necesitas una habitación, echa un vistazo. Puta, y aquí en este pueblo no sé quién me compre las cosas. Oh, mira. Tengo un putero de idiotas. ¿Cómo se lo vendo? ¿Vender con E? También, también. Pinche queso. Vino, no. Chinga, vino alto. Vino de alto. Toma, te lo vendo. Que chichas zanahorias. No, 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 no. Eso ya no. Cuña. Cuña. Cerveza. Aguamiel. Aguamiel. Es decir, no. Esto ya no. Pues listo. Hasta la próxima. Gracias, la banda. Ah, ya me puedo mover bien. ¿Qué pedo? A ver. La puta, 295. ¿A quién le venderé las armas, coño? Y ahorita hay que seguir esta vieja chinga. Arboleda de cañas está por aquí. Puedes viajar conmigo o podemos separarnos y vernos allí. Espérate. Quiero saber qué pedo aquí. Espérate. Comerciante. ¡A huevo, comerciante! Ya lo armamos. Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho que no. ¡Cálmense! Nada de ninguna de farsas de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Alguien, si sientes tos. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. No te preocupes, la banda. No sé lo que has oído, pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto. Compra lo que quieras. ¿Qué tienes a la venta? ¿Vendes hechizos? ¿Qué es eso? Avalorios, vagatelas. Esa clase de cosas. Avalorios, vagatelas. ¿Qué chingados es eso? A huevo. Vamos a venderle. ¡Ay! No lo dejé. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está la choncha? Toma, papá. No quiero eso. Una masa. Pum, me lo sé. Bueno, eso de las nuevas. Yo creo que voy a vender a este banda. La neta, no me gustó mucho. ¿Va para bajarle de peso a las cosas? Miren, es que aquí tengo dos. Pero es que uno lo utilizo para pegar masivo. El otro no. ¿Lo vendo? ¿Cómo ven? Yo creo que la voy a vender, banda. ¿O vendo la masa? ¿La masa cuente? No, voy a vender esta mejor. ¿No? A ver, manilla de plata. Estos. Ok. Este también. El escudo. Este. Este. Puta. La verga. Sí, ya se quedó sin lana este güey. Ya valió marre. Y le hubiera vendido los caros primero, ¿verdad? Pociones, ¿no? Pergaminos, ¿no? Vean los pergaminos que traigo. A la madre, güey. Es que ya no me va a dar mucho este güey. Valor cero. Toma. Colmillo de gato sable. O sea, ven, ya no tiene oro. Chale. Vamos a ver qué trae este güey. ¿Qué hay que vender? Para empezar, pues, mis armas, ¿no? Está ahí por expoterías. Ah, ¿qué pedo? Anillo de aguante. Aumenta, aguante. Nah. La habilidad de armadura pesada. No. No. Las armas y armadura se pueden mejorar. Ah, qué loco, güey. Hasta para eso. ¡Ay, 1724! ¡Qué pedo! Las armas a una mano. No. Se me hace como que me están robando. ¡Orale! Magia de destrucción cuesta. Magia de regeneración. ¡Oh! Eso está buenísimo, ¿eh? Tiene un chingo, güey. ¡Ay, güey! ¡3303! Magia de destrucción. ¡Chale! Elmo. Porciones. Pues es que las pociones de curaciones me las llevo todas. Pura de enfermedad. Magia menor. Poción de regeneración. Poción de curación. Presta. Veneno. Comida. Ingredientes. Es el que le acabo de dar. A ver. Los ingredients. Pues esto también, ¿no? Es que hay cosas que, pues, ni le veo el chiste. ¿Por qué las tengo? Ojo. Panal. Las madres. Ranáculo encorvado. Ranánculo. Hay que buscar más de esos. Ranánculo encorvado. Y el otro que era, trigo, ¿no? Tórax de luciorna. Ah, me agarra. No vale ni madres. El de ese hechizo. Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí. Si quieres más, tendrás que ir al colegio de Hibernalia. ¿Dónde están? Libros. Ponte aquí, ¿no? ¡Ah, la goma! Son Grimorios. ¡Ah, qué loco! Grimorio Furia. Es que la cosa es que no sé cuál es el aire o cuáles, ¿no? Y el Robliza. Furia. Usuria inferior. Aumenta el inicio de armadura. 40 puntos. Enula hasta 40 puntos de año. Por hechizos. Digo, ya se nos acabó el gameplay. Aguántenme. Una otra juega de frío que inflige 8 puntos. Aguante la dividencia. Muestra el camino. Este, este ya lo tengo. Alzar zombie. Este ya, este es para, ajá. Lucha a tu favor. También lo tengo. 8 puntos de daño. Subimos. Aumenta. Esta de la furia me intriga. ¿Lo compramos? Las criaturas. Oh, qué la cosa. Las criaturas personas de este nivel 6 atacan cualquier cosa que esté cerca. No, es que están bien chafas. Mejor índice de armadura. Mejor índice de armadura lanzado por esta. No, están bien acá, ¿no? Sí, hemos sufrido un asalto. Pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. Espera, ¿qué quieres decir con esta garra de dragón? ¿Lo has encontrado? Ja, 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 ja. Aquí está. Es el dueño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Es curioso, ¿eh? Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. Es el dueño de la garra sin querer. No lo sabía. ¡Ay! Upsi. Lo siento. La ventana por casa de la chingada. ¿Dónde está? Acá está. Ja, ja, ja. Qué cagado, onda. Muchas gracias por encargarte de esos ladrones. El cauce boscoso ha vuelto a la normalidad. De nada, carnal. Y bueno, amigos, hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima de Skyrim. Bye, bye. 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 Bye.